El amor vence los argumentos del mal, los argumentos del egoísmo, los argumentos de la superficialidad, de la apatía, de la hostilidad, de la indiferencia, de la frialdad, que a veces dominan el corazón de cada uno de nosotros y domina la historia, todos ellos se desmoronan ante el argumento más coherente del amor. De la misericordia.